Para Nueva York Los Chipis Rico Paquito Suena Mi Pianito 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 Bailala, bailala, Alex, allá en Puebla Y un saludo para Richard y su barco bacano en México de los Chipis Piano, piano, pianito de los Chipis Bailala, 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 Paquito Y este es el sabor de los Chipis ¡Vaya Francisco! Soy un triste ser humano Condenado hacia el infierno Y un ángel me da su mano Yo lo busco y no lo veo Pues me habla del amor Que el dinero no es el valor Él me enseñó a querer Él me enseñó a vivir Él me enseñó a que eras tú El amor que yo soñé ¿Y cómo baila, Lupita? ¡Ay, ay, ni yo! Y ahí te va A los sonideros Oye, oye ¿A quién escuchas? ¡A los Chipis! ¡Gózala, gózala! ¡Felipe Santos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! Ritmo y sabor sonidero Que bailan en Nueva York Baila mi negra y mi negro Cumbia con mucho sabor Y este es el sabor Inconfundible De los chipis Vaya Luis No goza Allá en New York Y un saludo Para la familia Lucero Allá en Oaxaca Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hay mi vida Ritmo y sabor 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 Los Martínez Como goza Como olvidar tus besos Tan llenos de pasión Como olvidar tu cuerpo Que me daba tanto amor Quisiera tenerte ahora Y poderte acariciar Recorrerte con mis manos Recorrerte con mis manos Tu figura angélica Intento olvidarte Pero no puedo Porque sin ti Siento que muero Dime por favor Si sigues queriéndome Vuelve a mi lado Y empecemos otra vez Y como baila Verónica Este es el sabor sonidero De los Chimpis Este es el baile de los sonideros Este es el baile de los cumbianderos Haces un pasito para acá, un pasito para allá Y esta cumbia va a bailar Este es el baile de los sonideros Este es el baile de los cumbiamberos Haces un pasito para acá, un pasito para allá Y esta cumbia va a bailar Y de Nueva York para México y el mundo entero Este es el baile de los chimpis Pa' que bailen en todita las colonias Pa' que bailen en todita las colonias Ae, 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 a Ae, 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 ae Los soldados son lideros de los chipis Muy contentos bailaron en Santa Marta Muy contentos bailaron en Santa Marta Mueve los piecitos, luego las manitas Luego los sombritos y también las cinturitas Muévelo